Creo que estar nuevamente en la misma situación duele, claramente duele perder contra América, duele después de tanta ilusión de todo lo que se generó, de todas las canciones, de toda esa buena vibra que se vivió en el azul, duele ver a Cruz Azul perdiendo esta final y duele verlo frente a su acérrimo rival. Fue una final extraña, pasaron cosas que no debieron pasar, no entraron goles que debieron entrar, no fue certero Cruz Azul en los momentos clave y creo que al final ya no importa que se pueda decir porque Cruz Azul ha perdido una final más. Me ha tocado ver todas las finales que Cruz Azul ha perdido y lo de ayer no tiene nada que ver con esos equipos, en esta final se jugó con carácter, con decisión y con hambre de ganar, en ningún momento se bajó la cabeza y en ningún momento se dio por perdido el partido. Cruz Azul fue superior a la América, fue mejor que la América y la derrota viene siendo algo casi fortuito, penal o no penal da igual, creo que la afición de Cruz Azul se debe alegrar porque hay un proyecto y un proyecto sólido, que vienen muchas más finales, que vienen cosas grandes y creo que hay que levantar la cara, yo sé que a lo mejor duele mucho haber perdido contra la América, pero hay que levantar la cara porque tiene un futuro extraordinario Cruz Azul, porque el pasado es historia y porque creo que a partir de este momento el Cruz Azul va a vivir años muy lindos de la mano de Anselmi. Hay que ir pensando ya en el siguiente torneo, hay que ver qué jugadores tienen que llegar, qué jugadores se tienen que ir, cuáles jugadores se adaptan mejor al sistema, cuáles no pueden ser titulares, porque se vio quién no puede ser titular, el caso de Sepúlveda, el caso de algunos jugadores que ante la falta de jugadores en la banca, pues tuvieron minutos y tuvieron más protagonismo del que deberían tener. Se viene el nuevo estadio, se viene la inversión, Cruz Azul creo que ya ha entendido después de tantos errores el cómo funciona un equipo de fútbol y cómo debe funcionar y que deben dejar trabajar a esas personas que están dándolo todo porque el club llegue al siguiente nivel. Así que nada, solo quería dejarles este mensajito a toda la afición de Cruz Azul, yo sé que a lo mejor están un poco tristes, un poco desilusionados, pero hay que levantar la cara con mucho orgullo porque el equipo dio todo en el terreno del juego, nunca se dio el partido por perdido y desde hoy inicia una nueva etapa en Cruz Azul de muchos frutos y de muchos éxitos seguramente.